Música 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 Es que mi amor es tu amor Que procesa el dolor Que es la paz Que es la voz Sin gustar Si te vas Y no regresas Nunca más Yo te puedo Llevar con mi piel Tu piel de pasión Tu fuerza Para la ilusión Para volver Te va a respirar En tu corazón Música 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 Música